Sebastián y Paula tenían la sospecha de que Miguel y Lucía eran amantes, así que estos fueron a seguirlos a un restaurante donde estos dos estaban dando un beso. Justo en este momento llega Paula y les dice que qué casualidad encontrarlos ahí y Sebastián les dice que si les permiten sentarse en la mesa. Miguel les dice que puede explicarles todo y además de eso les ofrece algo de tomar y Sebastián le dice y es que nos van a invitar a algo de tomar. Sebastián además le dice a Lucía que se imagina quién va a pagar la cuenta, o sea que ella, que él sabe que él no tiene problema en pagar las inexplicables tarjetas de crédito, las cuentas de los restaurantes, las joyas finísimas que jamás lució y que sabe que él no hace pregunta de los desvíos, extraños de su cuenta corriente que van a parar en una cuenta en Finlandia o al exterior. Seguramente para mantener a su médico de cabecera y le dice que al mesero que sabe qué, que le traiga una botella de champaña y se sientan todos en la mesa, ahí empieza lo bueno. Sebastián le dice a Lucía que de ahora en adelante ella sola tendrá que pagar sus tarjetas de crédito. Miguel interrumpe, dice que lo puede invitar. Sebastián le dice que no, que él está hablando. Que si tiene tantas ganas de pagar que se prepare porque se imagina de que ya están planeando su viaje al Caribe y que se imagina que en primera clase. En ese momento habla Paula y le dice a Sebastián que obvio que Miguel no soportaría no viajar en primera clase. Que si ni siquiera soportaba viajar de Bogotá a Armenia ahora se imagina al Caribe. Y también Sebastián le dice que espera que Lucía lo complazca en cuánto tiempo, un año o dos años y que se imagina que ya tiene reserva para los dos. Dice que claro que el niño estorbaría y que afortunadamente el niño se puede quedar con él en la casa. En ese momento habla Lucía y le dice que se equivoca, que el niño se va a quedar con ella. Sebastián le dice a Lucía que no, que como ella misma le dijo, el niño necesita autorización para salir del país y él no se la va a dar. Que bien pueda se puede ir con Miguel del país pero que el niño se queda con él. Lucía en ese momento se asusta. Lucía le dice a Sebastián que por qué dice eso si el niño se tiene que quedar con su mamá. Mientras que Sebastián le dice que mientras él y ella no se separen tienen los mismos derechos. Que cuando se separen legalmente ahí van a ver con quién se queda el niño. Pero que Lucía no sería un buen ejemplo para ese niño pues ella no tiene la moral para educarlo. Lucía le dice que aquí están jugando si él sabe perfectamente que no es el papá del niño. Sebastián le dice a Lucía que él siga siendo el papá del niño hasta que el verdadero aparezca. Lucía le dice que tiene al padre del niño frente a él. En ese momento Sebastián se sorprende y Miguel trata de pedir disculpas pero Sebastián le dice que no trata de explicar nada, que mejor brinden. Sebastián está bastante alterado. Sebastián dice que felicita a los padres del niño y que si quiere volver a ver a ese niño Lucía tiene que aparecer con su padre pero él no va a autorizar que ese niño salga del país. Y que aún así ella no se va a llevar al niño porque él corre peligro a su lado. Lucía le dice que no venga a hablarle de moral porque él no la tiene, que se casó con ella para olvidar a una mujer que nunca olvidó. Y que durante los tres años de relación él nunca pudo olvidarla, que la traicionó cada día porque ella lo amó siempre y él nunca pudo quererla y traicionó a ella y a toda su familia. Que ella trató de hacer todo lo posible para estar bien con él pero él lo que fue despectivo, tramposo, mentiroso y muy frío. Que le dijo la verdad después de que se casaron y que no le pida moral porque él ni siquiera la tiene. Que no le queda nada sino desprecio, que ni siquiera fue capaz de tocarla y ni le pudo dar un hijo. Y que además ahora le quiere quitar lo único que tiene que es su hijo. El único peligro para su hijo es Sebastián, dice Lucía. Sebastián le dice que ella se sometió a las reglas del juego desde un principio y que si la traicionó no se arrepiente. Porque vivir con ella le arruinó la vida y que solo tiene un remordimiento no haberla tratado peor. Y peor aún ahora que sabe que tiene la sangre fría, que fue capaz de contratar a un médico y utilizar al niño para buscar fondo. Que aquí ha llegado, que cuánto vale ese niño, que así lo pueden discutir en sus propios términos y Lucía empieza a llorar. Miguel se para de la mesa y trata de irse. Que Paula lo detiene y le dice que tiene que sentarse porque las cosas son entre los cuatro. Y Sebastián lo agarra y lo hace sentar. Sebastián le dice que se imagina que están de afán y que tienen que hacer muchas compras para el viaje. Que ropa para Miguel, que joyas para Lucía. Miguel le dice que deberían de tomar eso como adultos maduros y que no se pongan a hacer una tragedia. Que sí, que está de acuerdo, que ellos tienen derecho a estar molestos, pero que ellos también tienen sus derechos. En ese momento, Paula interrumpe y le dice que no sea descarado si lo que le interesa es la ropa y las joyas, que se vaya olvidando de ellas. Y que además no volverá a pisar su casa, ni la casa de la abuela, ni de ellos. Y que además va a buscar los abogados más maquiavélicos que haya y que esté donde esté, lo va a encontrar. Sebastián les dice que sí, que pueden salir de ahí e ir a donde les dé la gana. Pero no volverán a la casa de la abuela, ni a la hacienda, ni al apartamento. No. 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 No.